Como habíamos explicado en el texto de inicio, este apartado está destinado al aprendizaje de herramientas que nos pueden ser empleables por maestros o educadores, así como por otros usuarios que quieran emplear las opciones que tiene Musescore para su edición y modificación. Empezaremos el módulo viendo cómo se pueden incluir otros instrumentos musicales sin la necesidad de partir de cero una partitura. A una partitura ya finalizada tenemos la posibilidad de incluirle percusión o cualquier otro instrumento musical. Para ello vamos al menú superior, al apartado Editar. Una vez dentro de Editar buscamos la opción Instrumentos. Este paso puede ser más fácilmente accesible pulsando desde dentro del programa el botón I. Una vez sale el menú emergente de instrumentos, volvemos a uno de los pasos intermedios del asistente de creación de partituras de Musescore. Como ya habíamos explicado, podemos buscar el instrumento que queramos en el menú inferior de la izquierda o seleccionarlo en la batería de instrumentos superdefinidos. En este caso será, dentro de percusión sin afinación, un triángulo. Pulsamos añadir y entra dentro del cuadro a la derecha. Sin embargo, vamos a detenernos aquí. Como se puede ver, el piano tiene asignada la clave de sol y el tipo de pentagrama es estándar. Es aquí donde las opciones se multiplican. Si fuese necesario o no encontrásemos el instrumento que quisiésemos, podríamos cambiar el tipo de pentagrama asignado al triángulo, pudiendo seleccionar un tipo de pentagrama de una línea, de tres líneas o el estándar de cinco líneas. Con esta opción podemos modificar e incluir otro tipo de pentagramas a mayores de los predefinidos por el sistema. Ten en cuenta que no se puede cambiar de clave de percusión a clave de sol, ni de fa, ni de do. Aquí también se pueden enlazar los pentagramas, seleccionando la opción de añadir pentagrama o añadir pentagrama enlazado, con aquel que consideremos necesario, pudiendo tener dos partituras diferentes para el mismo tipo de instrumento. Con esta opción también se nos marca el instrumento asignado a cada pentagrama, de tal forma que se hace fácilmente identificable. En este tutorial también queremos enseñarte cómo se cambian de color las cabezas de las notas, cosa que se hace necesaria en ciertos modelos pedagógicos. Para ello es necesario seleccionar la cabeza de la nota. Hecho esto pulsamos sobre la opción Ver en el menú superior. Dentro de ella en el cuarto lugar está Inspector, de tal forma que sale a la derecha del programa. También es posible ejecutarlo a través del botón F8. Al tener la cabeza de la nota ya seleccionada, saldrá en el primer marco la opción Visible y justo debajo Color. Si pulsamos sobre Color, nos sale el menú emergente Seleccionar color. Dentro de éste se nos ofrece la posibilidad de elegir el color de la cabeza de la plica, de tal forma que es modificable. Bien es cierto que esta función no es ejecutable de forma uniforme durante toda la partitura, sino que es modificable de una a una. Y hasta aquí, el apartado destinado a opciones de edición para maestros, educadores y otros usuarios. ¡Gracias! ¡Gracias!